Sí, está bien, ok, 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 gracias por el paseo. Sabemos que ese Puma está en camino hacia aquí, pero descuiden, tenemos un plan. Bien, ¿alguien tiene un lanzallamas? ¡Hey, hola! ¡Correo! Hay un envío aquí para un señor Miart. ¡Oh, ese debo ser yo! ¡Oye, es el Puma! ¡Es el Puma, señor Miart! ¡Es el Puma! ¡Muy bien! ¡A ponerme Kupka! Tal vez si nos quedamos quietos se vaya de aquí. ¡Ay, no! Señor Miart, guarda esa cosa apestosa. ¡Un segundo! ¡Deme eso! ¡Buen intento, pila de ratas! ¡Deben estar muy despiertos para detener al cartero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hurra! Esta vez los héroes han vencido al Puma de verdad. ¡Toka, puedes cambiar tu destino! ¡No! Estos dos extraños han arruinado una vieja tradición, Miart. ¡Toka, no puedes cambiar tu destino! ¡No! ¡Cierra la boca entre ojo, Miart! ¡Estamos a salvo! La amenaza del Puma se ha acabado para siempre. Y ahora iremos a la torre para brindarles gratitud final a los héroes. ¡Nuestros queridos martilleros! ¡A ver! ¡Sí! Este es nuestro honorable muro para los héroes. Y ahora cada Miart en el futuro sabrá que Pickle y Maní nos salvaron del Puma y cambiaron nuestro destino. ¡Oh, wow! ¡Es muy bonito! No tenían que hacerlo. Es un gesto muy dulce, ¿cierto? ¡Oh, wow! ¿Qué? ¿Otro Puma? Bueno, ahora sabemos qué es lo que le gusta. ¡A comer coca! Hola, Pickle y Maní. Soy la presidente de toda la Pumanidad del año 2016. Están recibiendo este mensaje porque vimos su semejanza con las figuras del Muro de los Héroes. Ahora sabemos que ustedes son los verdaderos héroes de Villa Madre Patria. Bueno, es lo que te digo, viejo. Cambiamos el destino. No hay problema. Enviamos a Puma 9000 al pasado de modo que los Miart sean nuestras presas para siempre. ¿Qué fue lo que dije? Puma, destruyelos ahora. ¡Ayuda, héroes! ¡Lo sentimos! ¡Miren lo que han hecho! ¡Jamás debimos ponerlos en el muro! Correcto. Si no hubieran estado en el muro, no habríamos podido rastrearlos hasta este año. ¡Prepárense para su fin! ¡Papárense para su fin!